...sin pastel. ¿Dónde está ese pastel para celebrar hoy, por último, ver nuestro 16 aniversario? ¡Que venga el pastel! Está ahí la puerta, atención, la puerta se va a abrir y va a salir un pastel. Mientras tanto, vamos a hacer un poquito de tiempo. ¿Ojo que viene? ¡Madre mía lo que viene! Señores, decimos esto aniversario en Chisangomar. Ahora veremos unas cuantas fotos y las coloremos en la página www.danamororo.com para que os veáis en la próxima psobana. ¡Una bola de un psobana! ¡Pazo! ¡Oh my God! Es el pastel con mayúsculas Chisangomar con una de las aras más importantes que hay caidaza de pastel. No me digáis que no, ¿eh? Ahora nos falta algo. ¿Cómo cortamos el pastel? ¿Alguien tiene un poquito, un cuchillito pequeño? ¡Un cuchillito! ¡El de pal! ¡El de pal! ¿Qué tal es más pequeño? A ver, Chavi, Chavi, tenemos por ahí el arma. Vamos a pegar ustedes porque para cortar este pastel ya veis que es preciso. Esto es de chocolate, ¿no? ¿Esto es chocolate? ¡Madre mía! ¡Vamos a probarlo! ¡Es chocolate! ¡¿Eso qué es?! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Dios mío! ¡Saca, chave! ¡Esto es un cuchillo de buenas tonterías, ¿eh? ¿Qué hacemos con esto? ¿Qué hacemos? Da mi intenso el honor recordar nuestro pastel, nuestro 16 aniversario en la cuarta y última sesión de estos 16 años. ¡Dios mío! ¡Dios mío que compréis muchísimo con más con esa gente que es cozonuda! Esta tarde vamos a voy a bailar Winkhouse con la cabina perfecta, con buenos profesionales, con un equipo Black Crew perfecta. Así que vamos a celebrarlo y ponerle la guinda al pastel, ya lo he dicho, y vamos a comprarlo, ¿de acuerdo? ¡Atención que va! ¡Un aplauso, no! ¡Atención que va! Vamos a hacer uno de los deditos, así ¡Sí! ¡Cuidado! ¡No se ve las copas! ¡No se ve las copas! ¡Ave! ¡Arriba! ¡Vamos, arriba! ¡Abajo! ¡Adentro! ¡Y adentro! Bueno, eso es por ahí, bueno, 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 va a ver todo aquí que quiero el compa, que se hace aquí, a ver... ¡Vamos, arriba! ¡Vamos! ¡Vamos! Vamos ahi, hai hai 1, 3 ¡Vamos veooos! Y en el próximo aniversario Sígu저oooo ¡Bienvenidos a los! Yeah ¡Okey! ¡Venga vamos arriba! Que esto es una fiesta, nadie va a llevarse a donterías ¡Arriba la música que viva! ¡Porque que siga la fiesta!